qué tal amigos sean bienvenido a otro nuevo vídeo andamos a las joyeras en esta ocasión madrugamos nos venimos en busca de paletas con plumitas plumitas artesanales este no le grabé las primeras capturas porque estaba muy oscuro ya que las paletas comen casi casi al amanecer cuando está más oscuro que claro y aquí les voy a dejar el vídeo ahí las plumas las pueden encontrar en la tienda pesca fácil ya se la saben ahí les voy a dejar todo el tamaño de la plumita en la descripción y el link de la tienda pesca fácil así que acompáñenme que hicimos la pesca de esta espero les guste ahí sacamos unos paletones que si valían la pena vámonos paletas paletas llegamos a ir a varias paletas con las plumitas ahorita les voy a explicar bien cómo las estamos sacando bien otra paleta la estamos sacando con esa pequeña pulmita no había grabado porque estaba muy oscuro otra paleta con plumitas artesanales esto es lo que está comiendo la paleta pura sardinita vean la comparación plumita ¿la acabaron la pelusa o qué? si ahora si la traigo yo con puro anzuelo otra paleta más ahí hay una baria ¿no? 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 mi amigo también sale paletones mega paletones ¿Vale? 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Aquí está la maquita? ¿Cómo no? ¿Vale? 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 Gracias.